hola minecrafters aquí estamos en otro capítulo en el vídeo anterior trabajamos ahí abajo entonces fuera de cámara entre aquel y este le hice un upgrade y le puse el flooring abajo pero entonces aquí los tengo se los voy a mostrar porque hoy vamos a trabajar en lo que es déjame recoger los cactus lo que es el sistema de colección de irons de botania el vídeo anterior se llamaba cómo crear un colector de irons automático porque en realidad te colecciona todos los irons que caen en los colecciones y los deposita en un ches en el ches que más próximo está a él él los deposita ve todo ahí lo recoge y lo va depositando en los ches ahí yo no tengo que estar bajando allá abajo a nada pero hoy vamos a hacer un colector de irons automático pero un selectivo o sea un colector de irons que selecciona los irons y los deposita en cada ches que tú le hayas incluido que tú le hayas dicho en qué ches lo debe de poner entonces lego bonito botanis bendísimo esto para para eso necesitamos los 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 hopper hack pero necesitamos líder entonces hasta ahora no sabemos cómo se hace líder ni tampoco yo les dicho cómo se hace el lillipat pero déjame acostarme un segundito y para hacer el líder para hacer el líder simplemente lo que tenemos que hacer es caerle atrás a una vaca y cuando encuentras una vaca la matas entiende y le quitas la piel la procesa en un sistema de procesamiento industrial y ya tienes líder pero aquí en botania es más simple tomamos el rotten flesh o sea la carnita que lo bota el el zombi y la arrojamos a una fuentecita de mana y ya tenemos líder no voy a tirar más porque ya tengo ahí bastante ya había hecho ya y ya tenemos el líder hecho entonces lo ponemos no lo ponemos no voy a poner nada si necesito el líder entonces ponemos este aquí entonces el lillipat el lillipat te vas a gastar yo tengo yo tengo por ejemplo el lillipat necesitas los arbolitos donde están los arbolitos los arbolitos arbolitos toma los arbolitos lo tomas y lo déjame hacerlo en el de aquí arriba porque me lo va a convertir y yo de si tengo aquí maná es que no tengo casi maná toma los arbolitos aquí tiran los arbolitos y los vas transmutando de uno no tengo más si tengo maná y yo porque o porque tengo que usar el tienes que estar transmutando los arbolitos de uno en otro de uno en otro ves y aquí no tengo aquí no tengo ves ahí va deja poner cuando no me consuma tanto pero es veces que consume dos o tres más ves como hay ahora no te lo no te lo da ahí me he dado cuenta que después de la creía esto es aquí en la 15 2 tienes que tirar mes entonces te los va cambiando ve los va cambiando y ahora cuando llegues aquí ya tienes el yongo entonces con el yongo con el yongo déjame coger el yo lo tengo en el nid de por eso es que ya ustedes ven el lillipat allí yo lo puse en el nid de yo no quería poner el yongo aquí por lo menos ahora no quería ponerlo pero vienes aquí vamos ponerlo de arriba porque no voy a estar colectando solamente lo estoy haciendo para mostrárselo pones los cuatro después lo colecto uno dos tres cuatro ves y entonces coges y le das ves y ya tienes el la cosita está ahora no si me mata no me acuerdo ahí tienes el de las tijeras aquí no tengo tijeras entonces tomas las tijeritas las enredaderas que bajan del árbol uno y dos entonces con las enredaderas que bajan del árbol con una tijera colecciona las enredaderas mira que bonito se ve el bolito en el cielo ya tienes los porque los lillipat los vas a necesitar después yo voy adelantando los iron primero porque sé ya conozco al mar pero más adelante lo van a necesitar y ya cuando tengas el el bind o sea las enredaderas vienes aquí y conviertes el el bind en en lillipat ok entonces ahora vamos a esto aquí si lo está ahí lo que hace es convertirlo en chiquitico me lo haces el bonsai petit este chiquitico que está aquí este que está aquí ese es el el hopper hop petit es el chiquitico ver que lo tiras aquí como que te reduce el espacio de colección es con por ejemplo si tú quieres es cuando eso es más adelante lo vamos a hablar pero cuando tú quieres usar mecanismos para por ejemplo cuando haces el el auromatic room necesitas que que este colecte de aquí hasta aquí pero necesitas que colecte menos que conecte menos distancia porque es grande colecta entonces pones el chiquitico y colecta uno dos tres un ejemplo y entonces pues poner el otro uno dos tres para que no colecte un room del otro al otro si no lo necesitas mucho espacio para hacer mucho espacio para hacer un aromar y ron un aromar y ya un aromar y ron un ron automático para crear automático los los ron vamos a poner esto no hay no aquí entonces ahora vamos a hacer lo que es déjame ver si donde tengo los arriba de aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete y ahí arriba hay ocho y tengo aquí 64 para hacer los frames para poder hacer los el automatic iron y este aquí entonces ahora venimos aquí ya todo el mundo sabe como hacer los frames en minecraft las pieles en el centro pieles en el centro y los palitos alrededor de los sticks y ya tenemos 64 sticks ahora tenemos acá dos y entonces vamos a convertir bueno no tenemos ni que convertirlos ni que convertirlos ahora déjame poner para acá unos cuantos para no tener tantos para no andar con tantos déjame ponerlo aquí y este también 16 iron con 16 me alcanza déjame dejar esto aquí y poner esto para que no se que ando con el arriba fue de ahorita ve aquí entonces dejar este 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 no ya más nada bueno los flooring déjame dejar los flooring aquí flooring en el perjado déjame déjame estos dos y hacerlos y hacerlos ya este flooring no ese no entonces todos estos flooring que se necesitan después los dejamos aquí y estamos ready aquí llevo pam pam ya entonces ahí tenemos ahora los déjame coger madera no tengo madera aquí no la tengo para hacer unos chest para poder apartar los iron aquí ya tenemos ya todito déjame dejar la tijerita por aquí para no tener que estar cada vez que vengo aquí alguna tijera entonces ya tenemos ya para hacer los los iron los iron o el colector ve lo que les había dicho que ya yo lo hice fuera de cámara este es un flooring y este es otro flooring en realidad estos aquí yo no los necesito porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir hasta allá ahora lo que vamos a hacer es simple ahora vamos a dividir ya déjame hacer todos estos chest y dejar estos aquí que ahorita tuvo que subir hasta arriba porque no tenía tantos chest ya entonces ahí ahora venimos aquí por ejemplo y ponemos dos aquí oh me agasta veis cuando por ejemplo aquí abajo yo lo hago de esta manera ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran ¿me entienden? entonces dos aquí igual dos aquí vamos y dos acá yo le estoy aproximando el chest ¿ves? ahí entonces ahora tomas el frame el frame y vienes aquí y le pones se lo puedes poner aquí por dentro aquí por dentro o se lo puedes poner por fuera como tú quieras ¿me entiendes? se lo puedes poner aquí se lo puedes poner aquí entonces cuando tú vengas de allá para acá ve a mí me gusta tenerlo de esa manera porque así sé en cada uno rápido que es lo que está viene aquí ahora ponemos por ejemplo aquí vamos a poner aquí vamos a poner el el gunpowder aquí vamos a poner en este el el hueso aquí vamos a poner esto mismo el fresco ahora todo lo que el caiga aquí en esta área esto lo va a recolectar y lo va a depositar en el chest entonces en este que está aquí si quieres ver ahí ves se lo pones ahí te estoy diciendo para cuando o sea ustedes lo hacen como ustedes quieran pero de esta manera yo vengo aquí y yo sé ya en qué chest está cada cosa y en ese ahí puedes poner por ejemplo la flecha ¿ves? ya él me va a depositar en cada uno déjame déjame sacar unos cuantos de aquí este gunpowder que cae aquí es cuando el creeper cae aquí si se mata encima de esto y el gunpowder cae ahí se convierte en mana powder ok si ustedes coloquen los chest y si quieren bueno colocan otro entonces por ejemplo aquí el rotten flesh aquí en esta área vamos a tirar el rotten flesh rotten flesh aquí que es lo que pusimos bond los bond bond aquí pusimos los gunpowder 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 esto ya está en no mano poco pero bueno eso no es ves entonces gunpowder las flechas 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 que me queda aquí ya no es nada ves que todo lo tiré ahí como quiera no ahora mira bomb rotten flesh flechas y gunpowder todo en su chest acorde a como lo pusimos ok ya llevo ya llevo como bastante tiempo así que se los voy a dejar ya por aquí para no ser tan largo el video pero para no ser más largo el video ya ustedes tienen la idea saben como esto trabaja y como esto funciona y denle like a ti yo si lo escucho y nos vemos en el próximo capítulo bye bye Amén.